Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está bachada, ya lo sé Ay, esta canción es tan bonita Sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo pulevar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Llorar y ya no seré tuyo Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré Por ti Olé 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 Olé